Se cumplen tres semanas desde que entró en erupción el volcán de La Palma, 21 días en los que la lava ha arrasado con más de 480 hectáreas de terreno al suroeste de la isla, provocando que más de 6.000 personas hayan tenido que ser desalojadas. A su paso, el magma ha ido engullendo más de 1.200 edificaciones y en las últimas horas se ha producido el derrumbe de la cara norte del volcán que ha propiciado una nueva colada mucho más fluida. La erupción volcánica que comenzó el pasado 19 de septiembre en la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, ha cumplido este domingo tres semanas en activo, dejando por el momento a casi 6.000 vecinos evacuados y unas 1.186 infraestructuras dañadas o perdidas. Mientras la nueva colada producida tras el derrumbe ayer sábado de la parte norte del volcán ha destruido este domingo las pocas edificaciones que quedaban en pie al norte del barrio de Todoque. Según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias, la lava está fluyendo en la zona a una temperatura que alcanza los 1.240 grados. Por otro lado, la calidad del aire ha sufrido una mejora en comparación con los días anteriores y se espera que continúe así durante la jornada, mientras que sobre la sismicidad se siguen localizando sismos a una profundidad de entre 11 y 15 kilómetros con una magnitud media por debajo de 3, por lo que no se descartan que se sigan produciendo. Además, el Cabildo de La Palma ha señalado que al igual que en la jornada de ayer, este domingo se permitirá la entrada de los vecinos evacuados con propiedades fuera del perímetro de seguridad establecido para recoger ropa y en seres.